Música Tal cual Miguel Gutiérrez La pelota desde Santa María Ahora el 5 Jorge Pérez, Coquito Pérez Triangulan y pase filtrado ¡Está! ¡Gol! 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 ¡San, san, Santa María! Aparichel Y va Cristian No Cristian, la regalaste Mira lo que hiciste Cristian Mira lo que hiciste Cristian ¡Gol! ¡Gol! Mira lo que hiciste Cristian ¡Gol! 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 Unidos, algún abrazo Un abrazo de gol, por supuesto Todo Santa María celebrando este tanto Mitchell se equivoca Mitchell en la salida Mitchell, ahí nunca Orihuela El arquero Largo Está solo Sí, está solo con el control ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Roja, rojita ¡Gol! 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 ¿Qué tal control? El bendito control que decía Miguel ¡Qué calidad para bajarla! ¡Para dormirla de pecho y rojas! Hermano dos veces, Chachi, Kitche, Kitche, nos pudo pasar. ¡Ve la gana, de ganar Kitche! ¡Está solo! ¡No quisieron desplazar! ¡Está solo abajo! ¡Arabajo está! ¡Gol Gutiérrez! ¡Gol! 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 ¡De Santa María que suma cuatro goles Gutiérrez! ¡Gol Gutiérrez! ¡Y a propósito de Gutiérrez! Una sonrisa dibujada en el rostro Comenta Miguel Gutiérrez Estamos 4-6 No solo ¡Gol! Solís ¡Gol! De Paraíso Huachipa Llegó el de honor Llegó el descuento 7 en la camiseta Para Paraíso Huachipa Solís Miguel definió arriba 15 goles Marca 15 goles Listo, el zapatazo ¡Golazo! ¡Gol! Palomino ¡Gol! Cristian Palomino Marca el segundo Y esto Esto se pone bueno amigos Amigos Miguel Gutiérrez En esta jornada Listo, pasa Huaranga Pasa Raulito Sentada, sentada Sigue, taca, golazo ¡Gol! 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 ¡No! El 8 Dobleche para Alfredo Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez Lo Gutiérrez es el daño de goleadores ¡Luis y Alfredo! ¡Sí!